¡Feliz martes familia de Sale el Sol! Y vamos a ver qué nos dicen los astros para el amor en cada uno de los signos zodiacales. Y comenzamos con Aries. A partir de mañana miércoles va a mejorar muchísimo tus relaciones amorosas en tu vida, ya que la energía que te ha estado causando problemas en este momento va a conectar con personas que te interesan. Tauro, se activa una fuerza y con muchísima fuerza la energía del amor en tu vida, por lo que estarás en un gran periodo para encontrar pareja o profundizar en la relación que tienes. Permite que el amor también entre a tu vida. Géminis, estás entrando en un periodo de mucho romance en tu vida. Aunque no lo persigas, vas a recibir propuestas románticas de personas desconocidas o conocidas. No queda más que disfrutar de la energía y déjate llevar por el amor. Cáncer, hay mucha pasión en tu vida amorosa. Tanta que hay que ser un poco precavido, ya que si permites que el deseo decida, puedes después arrepentirte por lo que has hecho. Sé prudente en este periodo. Leo, el amor en estos días está un poco ausente. Estás en un periodo en el que la energía se acerca pronto y tendrás un amanecer en el amor. Pero en este momento estás en vigilia antes de que llegue. Ten un poco de paciencia. Virgo, se liberan los bloqueos y tardanzas que evitaban ese encuentro romántico con tu novio. Ahora hay oportunidad y Cupido sonríe y apunta su flecha hacia tu corazón. Déjate flechar y no pongas excusas para enamorarte. Libra, el amor toca tu puerta con muchísima fuerza e intensidad. Aprovecha esta energía para recuperar tu brillo personal, ya que el secreto del amor inicia con el amor propio, así que trabaja contigo primero para que atraigas ese romance. Escorpión, esta semana en el romance toca a tu puerta. Hay muchas oportunidades para conectar y encontrar intimidad con tu pareja. Solo hay que saber activar el carisma natural, seducir a tu compañero con flores y detalles. Sagitario, el amor te está persiguiendo, pero no lo estás notando. Hay que prestar mucha atención, ya que está a tu lado y no lo has querido percibir. Abre los ojos y notarás que una persona de tu entorno ha estado mandando señales de interés desde hace mucho tiempo. Capricornio, en esta semana tendrás muchísima claridad para expresar lo que sientes a tu compañero de vida o si estás buscando declararte es el momento ideal para hacerlo, ya que las palabras correctas saldrán de tu boca y serás muy convincente. Acuario, en esta semana puedes sentirte desconectado del amor, pero es el miedo a la intimidad el que habla. Si lo entiendes, podrás perseguir tus metas románticas con mucha facilidad. Enfrenta tus temores de ser aceptado y todo saldrá muy bien. Pisces, viene una buena oportunidad romántica mañana miércoles, solo que tienes que estar presente y consciente de tu entorno. Tu pareja puede darte una sorpresa muy agradable, así que finge sorpresa cuando lo haga. Familia de Sal y el Sol, imagínate tener un cuadro con la imagen de cómo estaba la luna el día que quieras recordar para siempre, como el día, por ejemplo, en el que naciste. Ya lo puedes tener, solo necesitas tener a la mano día, mes y año y listo. Regale el cielo te acerca a la luna y a las estrellas. Entra a regalaelcielo.com y recuerda que los astros siempre están ahí y te guían. Nos vemos mañana miércoles para ver qué nos deparan los astros en el trabajo.